Baño en confianza Oh mi Dios, oh mi Dios Baño en confianza, mis temores Oh mi Dios, oh mi Dios Tentación, necesidad o maldad Oh mi Dios, oh mi Dios Todos los pecados no son errores Oh mi Dios, oh mi Dios Líbrame de todo mal, dame libertad Ya se fue el tiempo bonito, cambiaron las cosas El ahora en la guerra, el futuro es para que la goza Y las cosas pasan por algo, salimos del charco Te lanzo a la fosa, soy el primero en mi lista Mis hijos, familia, mi esposa Por el carnaval tropical, a la orilla o la fara La sin máscara, crisis que adormenta mi chara La vida a mi mesa, no va a llegar el tiempo de pobreza Así que Dios prendió mi lámpara No hay nada que nadie pueda hacer, me tienen que dejar crecer Ya estoy desenvolviendo, me voy a vencer Tengo el poder a la mano, estoy iluminado, me mueve la fe Aunque el pasado te presente, a mi me voy a ser fiel Quieres el mundo a tus pies Por un pasar cruel, por tormentos de ayer La vida un carusel El alma sigue intacta, el tiempo refleja en la piel Oh mi Dios, oh mi Dios Baña en confianza mis temores Oh mi Dios, oh mi Dios Tentación, necesidad, no maldad Oh mi Dios, oh mi Dios Todos los pecados no son errores Oh mi Dios, oh mi Dios Líbrame de todo mal, dame libertad Oh mi Dios, oh mi Dios Oh mi Dios, oh mi Dios Oh mi Dios, oh mi Dios